Son siete las preguntas que recogerá la próxima consulta popular. Una vez que la Corte Constitucional las califique. Las interrogantes apuntan a los temas de corrupción. Miembros del Consejo de Participación Ciudadana, reelección indefinida, ley de plusvalías, protección del Yasuní, prohibición de la minería ilegal y juzgamiento de crímenes contra menores de edad. Al respecto, la ciudadanía ya tiene sus primeras impresiones. Muy interesantes, son preguntas con criterio propio y me parecen excelentes para un nuevo comienzo del nuevo gobierno. Que esto venga a dar soluciones a futuro como país, ya que como país, creo que nuestro país tiene grandes riquezas, maravillas que pueden ser explotadas al mundo. Y creo yo que con las preguntas que el pueblo va a designar, se puede dar, no. Por ejemplo, a mí me gusta mucho eso de la conservación del Yasuní. Es una muy buena pregunta porque es una zona que realmente se debe conservar. Algo tengo entendido. Las interrogantes fueron elaboradas con sustento en las sugerencias enviadas por más de 150 colectivos. Las preguntas enviadas por los colectivos sociales que no pudieron ser consideradas en la consulta popular serán viabilizadas mediante otras alternativas legales y democráticas, como por ejemplo, decretos ejecutivos, una agenda conjunta ejecutivo-legislativo, proyectos de ley o proyectos de gobierno. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Gracias por ver el video.